Tras el accidente ha ocurrido el pasado fin de semana en donde resultaron lesionados dos dirigentes del partido Alianza País, Elvidio Lora y Juan Tavares. Hoy dirigentes del referido partido agradecieron la muestra de apoyo y solidaridad de la ciudadanía con los afectados. Al respaldo masivo que hemos tenido de la población franco-macorizana, en los momentos difíciles que se estaban pasando nuestros dirigentes, el profesor Juan Francisco Tavares, su esposa, su yerno. Toda esa razón de la convocatoria de las ruedas de prensa es en definitiva darle nuestra gratitud como aliancista a la población y al personal médico que han intervenido en esta tragedia. Recordamos que el accidente ocurrió en la noche del sábado 15 del mes en curso. Además de los dirigentes políticos, también resultaron lesionadas sus respectivas esposas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.